No, de mí se fue, después de pensar en mí, yo nunca haré Cierre los ojos, cuando me desees El que te amará, está junto a ti Dijas que sea, tu ex amante Cierre los ojos, bríjate a mí 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 El que te amará, está junto a ti Dijas que sea, tu ex amante Cierre los ojos, bríjate a mí 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 Cierre los ojos, bríjate a mí